Buenos días, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 10 horas con 45 minutos del día lunes 24 de junio del presente año, en la Sala María de los Ángeles García Beato, y de conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el foro legal, le solicito a la Secretaría de Técnico, registre la asistencia. Buenos días, como lo indica el cumplimiento de su entusión, Regidora Presidenta, conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Procedor Pasalista de Asistencia, Regidora Angélica Magali Castellano Sánchez, Presente, Regidora María Estrella Alba, Presente, Regidora Rocío Costa Cervantes, Presente, Regidora Alejandro Montalto Hernández, Regidora Guadalupe Villasino Fonseca, Presente, Hago en su conocimiento que se encuentran presentes en la totalidad de los integrantes que conforman esta comisión, con lo que de conformidad con el artículo 51.76, facción 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la asistencia de congreso a la sesión a la equivalencia a los acuerdos y trabajos y a las sesiones. Solicito a la Secretaría Antigua de lectura al orden del día. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, gracias. Continúa el secretario técnico. Como le indica, se pasa al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 20 de mayo del año 12. Se pone a su consideración el que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Continúa el secretario técnico. Como le indica el regidor al presidente, se pasa al cuarto punto del orden del día, que es asiento varios. En este punto pregunto a ustedes, compañeros regidores y regidoras, si tienen algún asunto vario que presentar para que el secretario técnico haga el debido registro de oradores. Bueno, yo quiero aprovechar este punto para comentarles que la convocatoria del galardón Kuali Tonali se debe haber publicado en la página oficial de Facebook del gobierno de Tonala el pasado 1 de mayo, según lo establecido en la misma convocatoria. Se le solicitó a la dirección de gobierno digital el apoyo para su publicación y nos comentaron que por motivo de la veda electoral no podría ser publicada hasta que pasara el tiempo electoral, por lo que la convocatoria se publicó hasta el día jueves 20 de junio. Se establece que la documentación se recibiría del 15 al 30 de junio, pero por las fechas en que se publicó la convocatoria es muy poco el tiempo para que los aspirantes puedan hacernos llegar sus documentos. Quiero solicitar a ustedes que se extienda el poder recibir la documentación 15 días más debido a este proceso, porque si no, con los tiempos y con la publicación de la convocatoria, pues la verdad tenemos complicación para que quienes puedan participar, les interese, pues nos alcancen a llegar sus expedientes, sus documentos. Entonces, aquí es muy importante que nos apoyemos como comisión para poder lograr sacar a los galardonados que tenemos establecidos en la convocatoria. Entonces, pues les pido a ustedes si están de acuerdo en que la documentación la podamos recibir 15 días más posterior a la fecha que establece la convocatoria. Sí, si están de acuerdo, por favor, manifiestenlo levantando su mano. Gracias. No habiendo más asunto vario que presentar, le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día, por favor. Como lo indica la regidora presidenta, el quinto punto de señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del día. El sexto y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de ustedes, siendo las 10 horas con 50 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la comisión edilicia de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar. Muchas gracias. Es cuanto, compañeras.